Hoy hablaremos de un tema que nos involucra a todos por igual, padres, madres de familia, educadores, así como tomadores de decisiones. Partimos del hecho de reconocer que la igualdad entre mujeres y hombres es ante todo un derecho humano y una condición indispensable para lograr el desarrollo y la reducción de la pobreza. Sin embargo, la presencia de la discriminación y el ejercicio de la violencia basada en género, en sus diferentes expresiones, sea esta física, emocional, psicológica, sexual, institucional, etcétera, son aspectos que aún persisten en múltiples sociedades del mundo, donde principalmente afecta a las niñas, niños, jóvenes y mujeres que resultan ser los más vulnerables. Consideramos a la igualdad entre los géneros como un fin en sí mismo. Busca lograr la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres, la eliminación de los estereotipos de género y prevenir la violencia de género. Este último término, la violencia de género, es un término que hace referencia a cualquier acto perjudicial que daña y que se realiza en contra de la voluntad de una niña, de una joven o mujer que se ha basado en las diferencias asignadas socialmente a mujeres hombres, esto es, por el hecho de ser mujer. Este tipo de actos, los derechos humanos fundamentales que están complementados y protegidos en numerables y convenciones e instrumentos internacionales, así como en la mayor parte de las constituciones de los estados, muchas, pero no todas, de las formas de violencia de género, son actos ilegales y criminales establecidos en leyes y políticas nacionales. El establecimiento y fortalecimiento de marcos normativos que sancionen efectivamente la violencia basada en género y sus distintas expresiones constituyen acciones fundamentales a realizar por las instituciones encargadas de velar por los derechos de las personas. De igual manera, fortalecer las acciones encaminadas a prevenir y atender a las víctimas debieran formar parte primordial de las intervenciones que pretenda ser una respuesta efectiva a esta problemática social. Para generar el crecimiento económico y el desarrollo social de las comunidades, es indispensable que las mujeres puedan garantizar su salud, incluida la salud sexual y reproductiva, el ejercicio pleno de sus derechos, una vida libre de violencia y espacios efectivos de participación en la construcción de políticas públicas que den respuesta a sus necesidades. La violencia contra las mujeres y las niñas tiene efectos directos sobre la salud reproductiva, su salud sexual, sus derechos reproductivos y como es un asunto de cuestión de salud pública como una de las formas justas y eficaces de combatirla. Pero, ¿qué deben hacer los gobiernos para lograr esta equidad entre los géneros? Pues apoyar y propiciar políticas públicas tendientes a reducir situaciones de inequidad, de discriminación y de violencia basada en género, promover los derechos de las mujeres, las niñas a una vida sana y con igualdad de oportunidades, generar acciones encaminadas a asegurar que cada mujer y cada niña sea tratada con dignidad y respeto y finalmente contribuir al empoderamiento de las personas para una vida libre y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, teniendo como principal énfasis en las mujeres y en especial en sus derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.